oh yo 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 y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí suscríbete clau buenos días mi gente en este video le tengo un vlog hoy vamos a ir para la escuela tú sabes son las 7 y 52 y andamos tarde esperando mi país como siempre pero le voy a dar un vlog voy a grabar mucho en la escuela tú sabes si me vamos y tenemos un pep rally que en verdad yo nunca he ido a uno de esos en esta escuela pero vamos a ver que lo que como la aprenden entonces nos vamos a la escuela todo está brillando demasiado mi gente nos vemos en la escuela hola mi gente estamos en gym ya tú sabes saco de gente me dan que ir de aquí me voy a ir veo cuando algo pase hola mi gente yo salí dije para encontrar un baño y ninguno están abiertos ninguno no hay baños mi amor pero estamos caminando me voy para atrás para clase mi gente me voy a ir mi gente venga 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 suscríbanse mi gente suscríbanse comenten abajo dale like a este video con las notificaciones los quiero mucho nos vemos en noche miren loco hola mi gente estamos en el baño mira la muñeca estamos en el periodo C entonces nada más faltan como 3 periodos para el type of rally mira Katerin que chiquita que chiquita 3 Jahren 2에요 mira la muñeca para una sala eso gerade es nuevo acaso 3 2 1 1 0 no hola mi gente ya vamos para el periodo que empieza el pep rally pero voy a ver a mi chico pues si mi gente voy a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nosotros no preparamos para esto, tengo las pestañas que me la hice yo, me la hice más corta hoy porque si me gustan así. Las uñas. ¿Qué sabe? Entonces, nada, me levanté ahora y vamos a cepillar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡gic peacie! Oh my God, Casey! Be on, hold on. Casey! ¡Just buy a new one! Y ahora puedes usar los tres, me lo Pulli y Se ψ사가, a la resistencia conhew! ¿Qué cooperación? I'm so sorry I'm so sorry Girl, I'm so sorry La hice sangre a mi gente Número Ok, stop Estamos haciendo malo ya mi gente Yo mi hija Me estoy extendiendo a mí I'm so sorry 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 Gracias por ver el video.